Llegando a la ciudad, quiero que yo se hable Vamos a ver nada, yo soy yo, te voy a decir Tengo más cash, me pongo en el puerto y me hable Yo brinco jazz, viendo el puerto del aire Manny and Clyde Yo te quiero más Le mostró la night, mi baby type En la cintura ferra cash Hotel blanca como en Amsterdam Pasando en un Audi por la ciudad Me barca el Nokia Dinero chupiendo en mi ciudad Tormentas que no puedo parar Porque mi vida la deja en el trap Me dice te amo, lo quiero intentar Pero mami no lo voy a dejar Una bendición de arriba, otra que venga de mi mom Me pongo en el puerto y me hable Yo brinco jazz, viendo el puerto del aire Manny and Clyde Yo te quiero más Le mostró la night, mi baby type En la cintura ferra cash Hotel blanca como en Amsterdam Pasando en un Audi por la ciudad Me barca el Nokia Chaca el Nokia Yo te quiero más No te quiero más Ya me voy a dejar que la ciudad Soloрей entreK No te quiero más Lo Ziel es poder más Fíjér CONNI